Bueno, seguimos en esta tarde noche de este miércoles primero de mayo de 2014 después de las multitudinarias marchas que se vivieron en todo Colombia y obviamente las que cubrimos con los de aquí de Cali mucha gente, también la gente muy cansada debido a ese recorrido tan largo desde el barrio Obrero hasta el barrio Villa del Sur muy largo el recorrido, pero la gente llegó entusiasmada marchando con energía y le estamos mostrando cómo está la montaña mágica de Siloé a estas horas de la tarde noche de hoy miércoles, festivo primero de mayo de 2024 con el Cerro de la Vene de Guadalupe antiguo Cerro de la Bandera con la Castilla Occidental ahí medio despejándose estuvieron muy tapadas hace rato estas son las panorámicas de la montaña mágica de Siloé Cali, Colombia, Sudamérica hoy miércoles primero de mayo de 2024 con la hermosura de la Castilla Occidental Faridés de Santiago de Cali en la tarde que se va y la noche que va llegando desde el mirador del Museo Popular de Siloé contándoles paso a paso cómo están esas postales estas fotografías de la montaña mágica de Siloé así se ve esta parte de la Comuna 20 que no se ve de la calle Quinta esto que estamos mostrando no se ve de la calle Quinta de la estrella para abajo si se ve pero esta parte no se ve de la calle Quinta y se la estamos mostrando pues a ustedes en esta tarde festiva este Día Internacional del Trabajo con las marchas multitudinarias vamos a ver los noticieros de la noche a ver qué dicen si no fueron masivas pero de todas maneras medios alternativos como nosotros mostramos al menos las de Cali que estaban fueron muy pero muy nutridas desde el mirador del Museo Popular de Siloé por la tarde que se va para que la noche vaya llegando hoy primero de mayo de 2024